¡Lo hizo, señor Wonka! ¡Felicitaciones! ¡Pántense y vean! ¡Abuelo, mira! ¡El pueblo se ve tan bonito desde aquí! ¡Sí! ¡Mira de este lado, Charlie! ¡Creo que veo nuestra casa! ¡Qué panorama tan hermoso! ¡Esa es mi escuela, abuelo! Charlie, ¿te gustó la fábrica de chocolates? ¡Creo que es el lugar más maravilloso de todo el mundo! Me complace mucho oírte decir eso, porque voy a regalártela. ¿Estás contento? ¡Barrera la leche! No puedo entenderla para siempre, y ni siquiera quiero intentarlo. Así que, ¿en quién puedo confiar para manejar la fábrica cuando me vaya y cuidar de los zumpalumpas por mí a un adulto, no? Un adulto querría hacer las cosas a su modo, no al mío. Es por ello que decidí hace mucho tiempo que tenía que encontrar a algún niño, un muy honrado y bondadoso niño, a quien pudiera decir mis más preciosos secretos de fabricación. ¿Y por eso sacó lo de los cupones dorados? En efecto, así que la fábrica es tuya, Charlie. Puedes mudarte de inmediato. ¿Y yo? Por supuesto. ¿Qué pasará con el resto? Toda la familia. Quiero que los llegues a todos. Pero, Charlie, no olvides lo que le pasó al hombre que de pronto tuvo todo lo que siempre había querido. ¿Qué le pasó? Que vivió feliz para siempre. ¡Hombre! 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 Gracias por ver el video.